¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si la oposición de izquierda lo va a plantear, los señores de Morena o los peristas, pero que había que entrarle de lleno para resolver. Son problemas de ciudadanía que han quedado no resueltos. Muchas gracias, Serra, por esta oportunidad. Bueno, pues te diría, como sabes, tengo muchos años conociendo esta ciudad, la conozco, mi trabajo está aprobado, no surge a partir de esta candidatura. Conozco bien lo que le pasa a la ciudad, lo que le duele a la gente, lo que tenemos que hacer. Y es indiscutible que en 20 años de gobiernos perredistas hemos hecho grandes aportaciones. Esta ciudad es completamente diferente a partir de que llegó un gobierno democrático del PRD. Es lo único que puede explicar que la gente nos haya dado su preferencia a lo largo de todo este tiempo. Pero efectivamente hay temas que se tienen que reconocer. Hay una falta importante, una deuda importante con la ciudadanía. No hablaría solo del PRD, hablaría en general de la clase política, no solo de la ciudad. Me parece que hoy es la gran deuda que tiene la clase política. Y hay que revisar una serie de temas. Una ciudad tan grande, tan compleja como esta, por supuesto que nos obliga a hacer esfuerzos adicionales. Somos la tercera ciudad más grande del mundo, la más grande del país. Estamos aquí domiciliados nueve millones y medio de personas, pero circulamos diariamente entre 15, 17 millones de personas dependiendo del día. Y bueno, pues eso nos da una dimensión del problema mayúsculo que implica, el reto enorme que implica hacer un buen gobierno en esta ciudad. Para la gente que de una u otra manera dice, bueno, esto es lo que está proponiendo esta coalición donde tienen al PAN o Movimiento Ciudadano, en temas muy concretos de movilidad, en temas muy concretos de lo que estarían diciendo. Aquí hay una ciudad que se ha quedado medio paralizada por un lado, y por otro lado en ámbitos que estarían relacionados con en qué invertir. ¿Qué requiere esta ciudad en ese sentido, Alejandra? Bueno, de hecho lo que nos estamos planteando nosotros, Esra, es que efectivamente a partir de un gobierno de coalición tengamos la capacidad, tengamos la fuerza suficiente para poder ganarle al crecimiento de la ciudad, ganarle a los problemas que se están viviendo en la ciudad, y tener la orientación muy clara de a dónde hay que apostarle en esta ciudad. Sin duda, tenemos que fomentar la vocación económica de la ciudad. Yo la estoy visualizando, pero además apoyada en estudios, en trabajo que se ha hecho con la UNAM, con especialistas en los temas de ciudad, estamos visualizando la ciudad con siete zonas económicas, por lo menos, en donde la idea es fomentar la vocación económica de las diferentes regiones de la ciudad. Te hablaría, por ejemplo, de una zona que está muy lastimada, una región que es la suroriente, donde está Tláhuac, donde está Milpalta, Iztapalapas, Xochimilco, toda esta zona. Es evidente que ahí falta inversión, es evidente que hay que generar empleo, y hay mucha claridad al respecto. Por fortuna, tenemos el nuevo aeropuerto internacional de México, una de las inversiones más grandes del país, de América Latina incluso, nos va a dar la oportunidad de convertirse en un gran generador de empleo de calidad. Si nosotros lo promovemos así, si lo visualizamos así, nos preparamos para que ese efecto sea el que tenga en esta zona de la ciudad. Esas zonas son zonas en donde dicen el aparato corporativo que era del PRI, se lo quedó el PRD y ahora parece que también Morena le entra. ¿No sería momento de empezar a desmantelar aparatos corporativos, Alejandro? Lo que nosotros estamos planteando con la conformación de este frente pasa necesariamente por reinventar la forma de hacer política, incluso, por supuesto, con los propios ciudadanos. Por supuesto que se trata de tocar todas estas estructuras, de replantearnos la relación entre gobernantes y gobernados. A mí me queda muy claro que la pasada tragedia del 19 de septiembre, entre otras cosas, puso en evidencia esa distancia enorme que existe entre gobernantes y gobernados. Tú viste, viviste como particularmente en esas zonas, Tláhuac, Xochimilco, sus delegados, sus jefes delegacionales no pudieron salir siquiera a auxiliar a la población porque tuvieron rechazos, salieron a patadas de algunos eventos donde trataron de incorporarse y me parece que eso confirma que es obligado el buscar una nueva relación con los ciudadanos. Esto tiene un riesgo, tiene el riesgo, dicen muchos, de perder controles y perder privilegios obtenidos y esta es una apuesta riesgosa, Alejandra. Pues mira, yo soy mujer de riesgos, yo he asumido muchos riesgos porque estoy convencida que vale la pena, yo creo que vale la pena entrar a esa redefinición y yo no estaría tan convencida de que tenga que ser un saldo, tenga que llegar a un saldo negativo, muy probablemente incluso podríamos estar instaurando una nueva era, una nueva etapa, una nueva relación. Ahora hay mucha tecnología, hay una forma directa de hacer relación con los ciudadanos, tenemos en la capital a la gente más participativa, más demandante y me parece que eso puede jugar en beneficio no solamente de un gobierno, sobre todo de una ciudad. ¿Tú ves a esta coalición como una coalición gobernante, una coalición que después de la elección, en caso de que triunfes, podría seguir operando como un elemento, digamos, permanente de gobierno? Nuestro objetivo a la hora de conformar este frente va más allá de la alianza electoral. La alianza electoral ya la hemos vivido, ya surtió buenos efectos para estos casos. Lo que estamos planteándonos es una transformación profunda y la transformación profunda pasa por ir más allá de la elección. Legalmente las coaliciones, las alianzas terminan el mismo día que se gana la elección prácticamente. Lo que nosotros nos estamos planteando es un gobierno de coalición que dura evidentemente lo que dura el sexenio en este caso, pero que realmente nos permita trazarnos objetivos de mediano y largo plazo. Es completamente mayor, más ambicioso el objetivo que buscamos desde este frente. Estamos dedicando con Alejandra Barrales aquí en Línea Directa. Alejandra Barrales, la Ciudad de México estará en disputa a partir ahora de tres grandes propuestas. La coalición por la Ciudad de México al frente, que encabezas tú, está el planteamiento de los priistas que tratan de recuperar ahí algún terreno. Y bueno, pues una izquierda que salió del PRD, que encabeza prácticamente López Obrador, con Claudia Sheinbaum también ahí como representante. Esta disputa primero con la izquierda, con este sector de la izquierda, ¿es un pleito interno? ¿Es simplemente una disputa entre sectores? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos izquierdas que se disputan la capital? Yo he dicho convencida que una de las diferencias enormes entre estos proyectos, entre lo que cada proyecto representa sin duda es la congruencia. El diccionario dice que congruente es el que dice una cosa y es lo mismo que hace. Incongruente es el que dice una cosa y hace exactamente lo contrario. El otro proyecto, el de Morena, se ha distinguido por la incongruencia. Dicen una cosa y todo el tiempo están haciendo exactamente lo contrario. Es una forma vieja que busca el venderse como una nueva alternativa, cuando en realidad están afianzando el viejo régimen, la vieja forma de hacer política. En el caso del Frente, nosotros estamos buscando sustituir el régimen presidencialista, cambiarlo por un régimen de gobiernos de coalición, donde haya un verdadero equilibrio de poderes, donde haya fuerza para las cámaras, donde haya presencia importante de los integrantes de un gabinete, donde haya todos estos equilibrios y es completamente diferente a la propuesta que está haciendo Morena. Morena, aunque dice que busca combatir un régimen presidencialista, pues en realidad todo el mundo conocemos, sabemos de los estilos de quien encabece ese proyecto y sabemos que, aunque no lo diga, evidentemente se trata de afianzar y de empoderar a la figura presidencialista. Esto implicó una ruptura dentro del PRD, sin duda alguna, porque en algún momento López Obrador, la propia Claudia Shevon, eran parte del mismo grupo. Cuando rompen con eso, el PRD rompe con esta también idea de conformar lo que podríamos llamar una izquierda unida en función de ese tipo de proyecto. Ahora, aquí el hecho es que hay un reparto de espacios, en donde Morena ha tenido control sobre ciertas áreas y ustedes sobre otras. El tema que está dando vueltas en la Ciudad de México, como en el país, es el tema corrupción. Y desgraciadamente al PRD, como ahora Morena, le han aparecido los casos de delegados que han tenido problemas de corrupción, que son reconocidos. En unos casos se asume como tal y en otros se les defiende. ¿Qué es lo que ustedes están dispuestos a aceptar y asumir en este terreno? Yo he dicho convencida que parte de este proceso, este reacomodo, esta pugna por posicionarnos en la ciudad, en el país, ha sido positiva para nuestro partido. Nos ha ayudado, hemos hecho una limpia, una depuración, de manera involuntaria. No fuimos, lamentablemente, nosotros quienes lo promovimos. Digo lamentablemente porque es verdaderamente la oportunidad de reafirmarnos como el partido de izquierda mayoritario, el auténtico partido de izquierda en esta ciudad. La gente que abandonó las filas de este partido tuvo como característica la búsqueda de espacios, la búsqueda de intereses personales. Y la gran mayoría, si no es que la totalidad de esos liderazgos, pues tienen cuentas pendientes, han tenido señalamientos importantes y ha sido la característica de la constante de quienes han estado yendo a ese otro proyecto. Yo lo he dicho con toda claridad, no les ha gustado, no soy la única que lo dice y no lo digo lastimando personas, lo digo en un sentido figurado, la diferencia entre un proyecto y otro. Yo digo que el nuestro sale a tirar la basura todas las mañanas y en el otro salen a recogerla todas las mañanas. Es la explicación clara de lo que está pasando. Ahora, en ese sentido, tu aliado, en este caso el Partido de Acción Nacional, pues también es un aliado, algunos dirían, incómodo. ¿Cómo has percibido esta idea de panistas que pudiesen votar por ti? Fíjate que nosotros nos tomamos un tiempo amplio, grande, para darle forma a esta coalición. Recordarás que tuvimos muchas presiones muy al principio cuando nos decían que quería la gente, la prensa sobre todo, quería saber ya las candidaturas, quién iba a encabezar. Nosotros nos tomamos un buen tiempo para la conformación del proyecto. Fuimos a hacer ejercicios, mesas, fuimos a escuchar a la gente y todo esto trae beneficios. El beneficio que nos trae es que esta conformación es real. Yo he asistido a eventos convocados por panistas donde ha habido prácticamente, la totalidad han sido panistas y yo me he sentido verdaderamente arropada, verdaderamente apoyada porque no se trata de apoyos personales, se trata de lo que estamos representando, del proyecto, de la oportunidad de cambiar la forma de hacer política, del gobierno de coalición, de una agenda por delante que lo que busca es resolver la inseguridad, la violencia, el tema del desempleo, mejorar la calidad de vida de los que habitamos en esta ciudad y eso va más allá de colores. Es real, lo procesamos de tal forma que hoy yo no encuentro ninguna diferencia prácticamente a la hora de salir a hacer campaña, de salir a hacer estas visitas territoriales porque la gente nos recibe, la veo con ánimo, la veo con ganas de involucrarse y tiene que ver más que con las personas, con el proyecto. Ahora, en ese sentido, entiendo que tiene que ver con el proyecto, dices y no las personas, pero hay equipos de trabajo que son los que uno presenta ante la sociedad y ahí es donde uno dice, bueno, con estos va a gobernar, más allá de que sea Alejandra Barrales o Claudio Echema, o López Obrador o Ricardo Anaya y de repente empiezan a aparecer figuras y uno dice, ¿con estos van a gobernar? ¿con quiénes vas a gobernar, Alejandra Barrales? Bueno, yo he sido muy cuidadosa de no adelantar nombres todavía. Yo he dicho, como lo hemos demostrado, que es muy importante primero tener claro el proyecto, la agenda por delante, qué es lo que se va a hacer, cómo lo vamos a hacer, viene la etapa donde vamos a poder hablar de los cómos en esta campaña y llegado el momento vamos a platicar de quiénes. Quiénes, evidentemente, los mejores hombres, las mejores mujeres, no solamente de los tres partidos que vamos a esta coalición, sino también de la sociedad civil, gente que no milita en ninguno de nuestros partidos, pero que tenga trayectoria probada, capacidad probada, porque esa es la oportunidad que nos va a dar el gobierno de coalición, lo vamos a poder presentar a un congreso que lo ratifique, que nos permita presentar ternas, que nos permita presentar a los más especializados en determinados temas como en algún tiempo se tuvo. Tú recordarás que cuando hablabas del secretario de Relaciones Exteriores en este país, bueno, era realmente quienes tenían acreditadas credenciales, trayectorias, era impensable escuchar esto que escuchamos recientemente de que un secretario llegara confesando que, gracias por dejarlo aprender o venir a aprender, eso se trata de evitar ese tipo de situaciones. La demanda de la ciudad no te da espacio a la improvisación ni menos a venir a aprender con responsabilidades tan grandes. Estamos platicando con Alejandra Barrales aquí en Línea Directa. Alejandra Barrales, cuando uno habla del tema del frente, necesariamente uno lo une a lo que es esta dupla PAMPER, de cierto, ahí está Movimiento Ciudadano, un elemento fundamental sin duda alguna. Difícil establecer lo que será el reparto de posiciones, ahí todos los partidos crujen porque todo el mundo quiere entrar, no hay espacio para todos, pero bueno, pues es parte del reacomodo. Vemos nombres que brincan de un lado a otro, probablemente también aquí sucederá esto, pero aquí lo que queda claro es que llegará el momento en donde tú, Alejandra Barrales, tendrán que hacer campaña con Ricardo Anaya, y esto porque la Ciudad de México es clave. Es cierto que hay otras candidaturas que van en común, pero esta idea de Ricardo Anaya y Alejandra Barrales como parte de una dupla que supone la posibilidad de un cambio en el país. ¿Cómo te ves haciendo campaña con el joven que brinca y da piruetas y cambia y tiene un lenguaje que yo lo veo distinto en la forma y quizá también en cierto fondo el de Alejandra Barrales y el PRD? Fíjate que es algo que ya hemos hecho, ya ha pasado aquí en la ciudad, ya hemos tenido un par de eventos donde hemos estado haciendo pre-campaña juntos, donde hemos ido a hablarle a jóvenes, donde hemos ido a hablarle a gente de la ciudad, y no ubico que haya conflicto, que haya problema, porque más allá de un asunto de personalidades, donde efectivamente cada quien tiene sus estilos, sus lenguajes, lo importante es de nueva cuenta el proyecto, que sí estamos promoviendo juntos. Promovemos una forma diferente de hacer política, promovemos el combate a la corrupción, promovemos el garantizar un combate a la impunidad, promovemos la búsqueda por regresarle a este país tranquilidad, la paz, la serenidad en las calles, en las carreteras de esta ciudad, de este país, lograr que haya espacio para todos los jóvenes en las escuelas, garantizar que haya empleo, empleo de calidad en el país, son los temas que nos hacen coincidir, y a la hora de entrar en esos terrenos no hay duda, no hay ni qué ponernos de acuerdo, no tenemos ni qué decir de qué tema vamos a hablar, ni mucho menos porque hay una agenda que le dio vida a este frente, que hoy es lo que nos hace coincidir, y que hoy es lo que nos tiene dispuestos a seguir trabajando, sí para ganar la elección, pero sobre todo para ir a la transformación de fondo que le urge al país. En el reparto de posiciones, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tú ves la posibilidad de gobernar, no sé si vas a tener una mayoría ahí, o tendrán que negociar espacios, difícil ahora ya con una nueva composición, con alcaldías y todo el nuevo aparato que plantea la Constitución de la Ciudad de México, no se conformará una jefatura de gobierno muy debilitada, incapaz de coordinar lo que a mí me parece podría ser estos municipios dentro de la ciudad con tal autonomía que el jefe de gobierno termina siendo quizá en un paralelismo a un presidente debilitado. Yo estoy convencida que es una excelente oportunidad para poder implementar este avance que le urge a la ciudad, que siempre hemos buscado darle cada seis años, que refrendamos gobierno en la ciudad. Lo digo porque soy una constructora de acuerdos probada. Desde mi formación como sindicalista en los espacios donde he estado, el avance que hemos logrado, y bueno, parece que quedó patente ahora con esta construcción contra todo pronóstico de este frente, deja claro que es parte de mi búsqueda permanente. Yo soy una convencida del diálogo, del acuerdo como las herramientas, las mejores herramientas de la política. Ahí el tema es hasta cuándo, creo que el planteamiento hecho por Roberto Gil es muy claro cuando dice hay que atraer a Morena y a López Obrador a un diálogo, más allá de que se esté o no de acuerdo con él, porque son una parte de la sociedad, son una parte de esta ciudad a la que hay que incluir. Entiendo que su estrategia a veces es esto, rupturista, pero gobernar sin Morena la Ciudad de México parecería imposible, Alejandra. Yo estoy convencida que es importante el diálogo, yo soy una mujer convencida de la política, del oficio de la política en beneficio de la gente, aquí nada es personal, para mí aquí nada es personal, todo tiene un objetivo, el objetivo es que le vaya bien a la gente y si para eso necesitamos generar diálogo, acuerdo, yo soy una convencida de ello y estaré buscando ese diálogo con quien se requiera para beneficio de la gente. El desafío, digamos, para la Ciudad de México o para el frente en la Ciudad de México es ganarle a Claudia Sheinbaum, es ganarle a López Obrador, ¿a quién hay que ganarle? Lo que es importante es dar a conocer nuestro proyecto, la oportunidad es real y no tengo duda que la competencia aquí es directa con Andrés Manuel, no lo digo anulando a la otra candidata, a la otra contendiente, quien la anula es el propio Andrés Manuel, eso lo sabemos y bueno, pues estamos listos para ese momento de la contienda, nosotros vamos no solamente a remontar, hoy las preferencias indican que hay una tendencia clara de nuestro proyecto, de mi campaña, de mi candidatura a la alza, la candidatura de Morena viene a la baja y yo sé que cuando esto se esté haciendo más pronunciado, pues sabemos que es Andrés el que va a entrar aquí al quite y bueno, pues yo estoy lista. Mucho lodo va también a dar ahí en vueltas muchos elementos, que si tus propiedades, que si tienes, que si no tienes, eso va a empezar a surgir, Alejandra. Sí, claro, yo estoy clara de qué se trata, yo he dado la cara cuantas veces ha sido necesario, he transparentado, no solamente en una ocasión, en muchas ocasiones, tengo muchos años en la política, estoy acostumbrada a rendir cuentas, a dar la cara, a transparentar todos estos temas y sé también que cuando estás en esto se utilizan todos esos temas para el golpeteo político, estoy lista, estoy puesta para lo que viene, no sólo para dar la cara, sino además para seguir en esta competencia, estoy convencida que tenemos todo para ganar la elección. Y también para utilizarlo contra el adversario. Pues mira, más que un asiento, yo siempre he sido muy responsable en las contiendas, jamás he ido más allá de lo que hay constancia, de lo que hay evidencia, algunos reclaman que he sido demasiado prudente, pero me parece que eso es lo que la gente de la ciudad está esperando, que haya propuestas, que haya alternativas y que si hay señalamientos sean reales, sean contundentes, la gente no se merece una contienda de descalificaciones, de calumnias, de eso está cansada la gente. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para darle a la gente de esta ciudad la oportunidad de elegir realmente la mejor alternativa, porque estoy convencida que conociéndonos nos van a apoyar. Alejandra Barrales, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Alejandra Barrales, aquí en Línea Directa. 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 Gracias por ver el video.